La mejor manera de celebrar nuestro día, el Día de Canarias, es con un gran evento cultural, gratuito, abierto al conjunto de la ciudadanía de Gran Canaria. Va a ser nuestro primer concierto este año y bueno, muy agradecidos, muy felices de reencontrarnos con el público de nuevo. Con nuestra isla para ir al Parque Santa Catalina a dar todo lo que nosotros sabemos dar con la música canaria. Estamos muy contentos de volver otra vez con el Día de Canarias.